En los cortaderos, la suerte es lo principal, tanto o más que los reflejos del cazador. Jabalíes, venados y ciervas se dejarán ver entre la espesa niebla que cubre los montes. Lunes 6 a las 20.30 A la suerte del cortadero. Un nuevo estreno de producción propia en los lunes de Iberalia Expediciones.